Arnold y Helga están destinados a estar juntos, el mismo creador lo dijo. Pero si bien ambos terminarán juntos, Helga durante todo el programa se la pasa molestando a Arnold. Esto para conseguir llamar su atención, aunque sea de una forma negativa, ya que siempre que lo había intentado, no lo había conseguido. ¡Bien hecho cabeza de valor! Pero a pesar de cuánto lo moleste, llegan a tener sus momentos, donde se apoyan, se cuidan y se ayudan mutuamente. Arnold está bien consciente de ello, sabe que Helga lo ha ayudado varias veces cuando él lo necesitaba, y por su parte Arnold es la conciencia de Helga, literalmente. Siempre que Helga está en un predicamento, en un problema o se siente deprimida, Arnold aparece para consolarla y aconsejarla. Helga solamente lo escucha a él, y Arnold sabe perfectamente eso, pues Helga no es lo que aparenta. Arnold siempre ve cómo Helga termina haciendo lo correcto después de hablar con él. Sabe la situación de Helga, han pasado mucho tiempo juntos, lo quiera él o no, y se da cuenta de cómo es la familia de Helga. Cómo lo trata, lo sola que se siente y el modo en que lo enfrenta. Es el único que entiende por qué ella es de ese modo. Pero no la presiona, y espera que algún día ella pueda mostrarse como en verdad es. Te crees muy mala, en tu interior no lo eres. De hecho, creo que eres una persona sensible y agradable, y algún día no tendrás miedo de demostrarlo. Pues él ha hecho notar su atracción hacia ella cuando se muestra tal cual es. De hecho, Helga es el único personaje femenino de su grupo de amigos que Arnold ha abrazado numerosas veces. Y por su parte, Helga tampoco es muy discreta que digamos. Arnold podrá fingir que no vio nada o que no escuchó nada, o simplemente prefiere no hacer preguntas o cuestionárselo, ya sea para no presionar a Helga o simplemente porque la situación actual de ambos le resulta más cómoda y prefiere no cambiarla. No se siente preparado para aceptar los sentimientos que Helga tiene por él, pero inconscientemente él sabe que existen, que están ahí, aunque se niegue a aceptarlos. A él ya le gustaba Helga incluso antes de la primera película en donde ella se le declara directamente. Arnold no puede aceptar los sentimientos que tiene por Helga, ni viceversa, ya que la persona que Arnold tiene en mente como la indicada es muy diferente a como Helga es o como Helga lo trata. Después de la primera confesión, la relación entre ellos se armoniza un poco más. Helga ya no molesta tanto a Arnold como en un principio solía hacerlo, pero lo continúa tratando de un modo agresivo y despectivo. El coqueteo sutil entre ambos se vuelve un poco más evidente. Y aunque Arnold no lo menciona ni lo piensa más, lo sabe e incluso llega a tener dos sueños relacionados con Helga. En uno sueña con una chica igualita a Helga, pero con una personalidad mucho más amable. Y en el otro termina soñando que ella y Helga se casan, obligándolo a confrontarla sobre quien ella en verdad es. Helga se enamoró de Arnold desde que eran pequeños, él es lo único emocionante en su vida. Su amor puede llegar incluso a la obsesión, debido a lo intensos que son sus sentimientos y su manera de demostrarlos. En un episodio, Helga acepta que Arnold no siente nada por ella, y decide mejor olvidarlo tomándose una pócima que en realidad solo era jugo de uva. Pero Helga realmente cree que funcionó, y decide no enfocar más su atención en Arnold. Pero ella siente que algo falta, ya no tiene la misma adrenalina durante el día ni la misma pasión por escribir. Así que finalmente decide volver a enfocar su atención en Arnold, pues eso la hace más feliz. Pero, ¿por qué Helga quiere a Arnold? Sí, es verdad que una de las razones es por su personalidad. Ella lo ha observado, y sabe lo bueno, amable y empático que es. Arnold siempre hace lo correcto. Pero no es solo eso, Arnold fue el primero en fijarse en Helga, en halagarla cuando ella estaba pasando por un momento difícil a una edad muy temprana. Usa su moño rosado todo el tiempo, porque gracias a ese moño, Arnold le prestó atención a Helga. Fue la primera interacción que tuvo con él, y desde entonces, él ha ayudado, cuidado y apoyado, y ha estado ahí para ella, aun cuando ella no se lo pidiera. Arnold tiene una madurez emocional avanzada para su edad, y esto se debe a que creció sin sus padres, y tuvo que muchas veces cuidar a sus abuelos por la personalidad que estos mismos tienen. Pero no por ello Helga busca agradar a Arnold, simplemente espera algún día ser capaz de ser ella misma en su presencia. No lo hace por mí, lo hace por el recuerdo de Laila. ¡Oh! Ya fue suficiente, ya estoy cansada de ser la señorita perfección. Regresaré a la fiesta, pero como yo soy, no importa lo que suceda. Helga, ¿qué le pasó a tu disfraz? Me lo quité a Arnold, me sentía incómoda. Finalmente, en la película de la jungla, Arnold termina aceptando los sentimientos de Helga. Pero esto no sería todo. El creador habría desarrollado la idea de un programa en el que se centraría en Helga y en su familia. Sería una secuela de Hey Arnold centrada en los personajes, pero de adolescentes, y se dirigiría a un público más adulto. En ella, Helga y Arnold habrían tenido una relación. Cada capítulo iniciaría con Helga, escribiéndole una carta a Arnold, pero nunca tendría el valor de enviarla. Helga sería aceptada en una escuela para personas con grandes talentos, y se vería más sobre ella, sobre su amor por Arnold, y se desarrollaría más su relación entre ambos. Sin embargo, la idea no fue aceptada por Nickelodeon debido a lo oscura que era esta, y fue presentada en MTV, pero fue igualmente rechazada por parecerse demasiado a Daria. Hoy en día surgen rumores de que la idea nuevamente está siendo considerada por Paramount. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like, y nos vemos hasta un próximo.